Está Javier Milei, a quien voy a saludar con mucho gusto. Javier, ¿cómo le va? Gabriel Anelos hoy. ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal, Gabriel? No, por favor, un gusto hablar contigo. Lo mismo, lo mismo digo. ¿Cómo anda? ¿Bien? Todo muy bien, por suerte. ¿Por qué dice estas cosas Alberto Fernández? No tenemos que dividirnos cuando nos dividimos. Ganó Macri. ¿Por qué dice esto? Bueno, ¿será que tiene miedo a perder? ¿Será que ese armado no se puede sostener por voluntad propia? O sea, entonces tienen que hacer un esfuerzo para seguir teniendo una estructura electoral competitiva como para llegar al poder. Pero dudo que frente a un gobierno tan espantosamente malo, la gente pueda ser engañada nuevamente. Mirei, ¿usted considera que el kirchnerismo está terminado? Muchas veces se dijo esta frase, no tanto con el kirchnerismo sino con el peronismo, como que estaba terminado y siempre terminó volviendo y lo estamos sufriendo hoy en la actualidad. ¿Usted considera que el peronismo barra kirchnerismo, en este caso puntualmente el kirchnerismo, ¿está terminado? Yo creo que están dadas todas las condiciones para terminar con el kirchnerismo. El problema es que, digo, primero que los pingos se ven en la cancha y que los partidos no se ganan tirando la camiseta al otro, o sea, se ganan jugando. Y yo creo que, por ejemplo, en el regreso del kirchnerismo tuvo mucho que ver el mal gobierno que hizo Mauricio Macri. O sea, que yo creo que obedece a un problema de inconsistencia hacia internos, o sea, que es el mismo problema que padece este gobierno y el mismo problema que tuvo que padecer la alianza. El problema es que ellos hacen las estrategias estas electorales de sumar un montón de gente heterogénea, después hacen un gobierno espantoso y quien paga las consecuencias no son ellos, son, digamos, la gente de bien que labura. Mire, hay un tema que ha puesto en agenda, que me parece muy interesante que lo podamos hablar, que tiene que ver el uso de, de hecho Sergio Massa ha salido a criticarlo, creo que lo trató de delirante. ¿Le preocupa que Massa le diga delirante? No, para nada, es un problema de él, digamos, o sea, vamos a hacer así, la opinión de X, llámese su caso, Massa o quien fuera, digamos, es su propiedad. Por lo tanto, o sea, si yo soy liberal y respeto la vida, la propiedad y la libertad, yo no tengo nada que meterme, si me quiere decir eso, que me diga eso, lo que sea legal, no tengo ningún problema. O sea, lo que sí puedo darles un debate y explicar, digamos, de dónde surge mi posición. Mi posición tiene... Sí, no, yo le iba a... Deme ese debate y está bueno. Yo le quiero hacer una sola pregunta que me pasa a mí. Hoy vivimos una sociedad muy intolerante, una sociedad muy agresiva, una sociedad que no se banca nada, y yo me imagino, y después lo dejo que usted se playe porque es la idea, me imagino una sociedad armada en la calle, en esta intolerancia. O sea, sinceramente, a mí me genera preocupación. Ahora lo dejo que usted me lo desarrolle, a ver qué es lo que se imagina usted. Bueno, vamos a ponerlo en estos términos. Yo voy a... Primero hacer la argumentación, o sea, el fundamento, y después discutimos distintas cosas que va a ser, digo, para que sea más ordenado. O sea, vamos al primer punto. Cuando usted a una actividad le baja el costo, es decir, le aumentan los beneficios, esa actividad se expande. El delito, como cualquier otra actividad, si usted le aumenta los beneficios, lo que va a suceder es que la delincuencia va a aumentar. Por ejemplo, Argentina hace más de 20 años o cerca de 20 años que padece la doctrina Zaffaroni, que consiste en poner al victimario en el lugar de la víctima y viceversa. Le baja sustancialmente los costos a los delincuentes de delinquir, la consecuencia natural de esto que es aumentar la delincuencia. Más delincuencia. Estoy de acuerdo. O sea, ese es el primer punto. Entonces, cualquier cosa que usted hace para bajarle el costo a los delincuentes genera delincuencia. La pregunta es, yo, digamos, por ejemplo, a mí no me gustan las armas, o sea, no tengo, digamos, o sea, afinidad. Ahora, el punto de ver, hay algo que es cierto, cuando usted prohíbe el uso de las armas, ¿sabe que los delincuentes las siguen usando? Sí. Entonces, digamos, ¿por qué yo tengo que limitar, sí, a otra persona que elija el tipo de seguridad que quiere tener, por decirlo de alguna manera, donde lo único que estoy haciendo es dejar desarmados a los honestos y favorecer con ese comportamiento el comportamiento de los delincuentes? De vuelta. Porque yo se lo diría al revés. O sea, ¿por qué usted quiere dejar a la gente de bien indefensa frente a los delincuentes que sí van a tener, de todos modos, armas? Porque, entonces, ¿qué pasa? Si el delincuente sabe que usted está desarmado, usted es más fácil que la tabla del cero, por decirlo de alguna manera. Y si usted está... Entonces, ¿ahora qué es lo que pasa? O sea, si usted está desarmado, dice, ah, ok, acá puede haber respuesta. Entonces, eso es el argumento. Y uno puede decir, bueno, ¿qué dicen los números? O sea, ¿qué dicen los números? Los números dicen que, por ejemplo, en Estados Unidos, que esto está muy estudiado, aquellos estados que tienen portación de armas tienen menos delito. O sea, ese es un dato muy duro. O sea, comparan estados contra estados y quienes los permiten y quienes no. En general, todos los desastres que aparecen cuando hablan de Estados Unidos, todos los problemas que hay, en general ocurre eso en los estados donde la gente de bien no puede estar armada. O sea, los incentivos, digo, funcionan así. Y hay otros que dicen, por ejemplo, bueno, en realidad la evidencia empírica no es concluyente. Entonces, sí, supongamos el caso que no fuera concluyente. En ese caso, la pregunta es por qué yo le tengo que estar limitando la libertad a otro individuo su derecho, digamos, de tener armas. O sea, porque acá, digamos, o sea, lo que pasa es que además usted, digo, su sistema legal, el que la hace, la paga, digo, o sea, usted llega a hacer algo indebido, digo, va a tener costos. O sea, eso es lo que sucede. Sí, pasa que entramos en una ley del talión ahí, ¿no? O sea... No, 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 no necesariamente. No es para nada. O sea, no es, digamos, o sea, porque usted, en la concepción liberal, liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, esto es muy importante que viene ahora, basado en el principio de una agresión, en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Si usted avanza sobre otro individuo, lo primero, digamos, o sea, puede, digamos, o sea, puede defenderse. Usted, digamos, o sea, no puede dejar indefensa a la gente. El primer punto es, digamos, o sea, usted no va a agredir a nadie, digo, pero si lo agreden, digo, por lo menos puede tener una defensa. Y después, o sea, la sociedad tiene distintos mecanismos por los cuales aquellas acciones que la sociedad, digamos, considere equivocadas, digamos, tiene un sistema de cómo se paga ese costo que tiene que ver con el sistema, digamos, de leyes y normas, digamos, bajo las cuales se da un castigo a aquellos, digamos, que no están viviendo acorde, digamos, a las características de esa sociedad. Ahora, Mirey, yo le quiero hacer una pregunta, ¿no? Usted va a ser candidato a presidente, le gustaría ser el presidente de los argentinos, hay mucha gente que lo acompaña y se ilusiona con que usted sea presidente. No tenga duda que si entro en la segunda vuelta voy a ser el presidente de los argentinos. Lo ha dicho en muchas ocasiones. Ahora, usted, presidente, está muy bien esto que me está explicando y puedo compartirlo o no, pero la verdad que suena hasta algo sensato. Digo, esto no se soluciona. En lugar de darle la posibilidad de tener un arma para defenderse, en una sociedad que yo pongo en tela de juicio si está capacitado o no para la utilización de un arma solamente para defenderse o no para agredir al otro. Hoy vivimos en una sociedad donde terminamos la trompada cuando nos cruzamos con las bicicletas en la esquina, ¿no? O sea, hoy uno cruza mal una bicicleta por la bicicenda y termina las trompadas. Y tengo miedo de esa mala utilización que después será penada. Ahora, un plan de seguridad serio, serio, de verdad, que no se pelee el ministro de Seguridad de la Nación con el de la provincia, que se ayude a las provincias como corresponda. Y una cuestión judicial seria que el que mató, robó, esté preso y no libre, ¿no sería también un muestreo importante para decir en este país no se jode, no hace falta que estés armado, no hace falta que te defiendas vos mismo de algo donde te estoy defendiendo yo que soy el Estado y que para eso estoy? ¿Es una locura lo que yo le estoy manifestando, Miley? No. De hecho, yo no es que, digamos, cuando hago el planteo estoy diciendo que esto es la única variable. De hecho, le comento, yo tengo un artículo que creo que es de fines de los noventas, la época que me dedicaba a la academia, que se llama El análisis económico de las políticas de prevención y de las represiones del delito en Argentina. Por ejemplo, yo determino el nivel de delincuencia como parte, por ejemplo, de un sistema de equilibrio general. O sea, de, por ejemplo, cosas que pasan en la economía, digamos, o sea, si vos tenés una economía que se empieza a desempeñar mal, que tenés salarios reales más bajos, que tenés problemas con la inflación, o que tenés, bueno, o sea, eso hace que, por ejemplo, los costos de oportunidad de delinquir van cambiando. Y si vos, además, las reglas de juegos no se cumplen, digamos, el sistema no da respuesta en términos de... Porque vos podés, por ejemplo, no sé, decir, bueno, esta es tu pena. Si vos cometiste terror, esta es tu pena. Pum, listo. Ahora, después aparece el dos por uno. Después, o sea, te aparecen los zaffaronis de la vida, donde te dicen, no, bueno, pero en ese lugar de juzgar el acto, sí, en sentido estricto, empiezan a poner consideraciones exógenas. Entonces, si esto lo hizo tal, está mal, pero si lo hace otra persona, bueno, hay que ver. Entonces, todo ese tipo, es toda una situación integral. Lo que pasa es que vos tenés que tener una visión hacia dónde vas. Sí, está claro. Es decir, la visión, en mi caso, es el que la hace la paga. Primer punto. El segundo punto es, hay un argumento en favor de la libertad. O sea, vos, digo, o sea, mientras que vos no afectes la vida, la propiedad y la libertad de otra persona, digo, yo no tengo por qué estar metiendo, porque vos digo, no estás haciendo nada que me dañe a mí. Entonces, en ese contexto, es una de las cosas que aparece de modo particular, dentro de un total, es tener armas. Y lo dice alguien, que además no le gustan las armas. No es que, digamos, o sea, yo, pero ¿quién soy yo para limitar la forma en la cual vos querés enfocar tu seguridad? Y de vuelta, cuando vos prohibís las armas, o sea, vos me estás diciendo, no, a mí no me gustan las armas, yo digo, o sea, me da no sé qué. Ahora, la realidad es, entonces, ¿por qué vos querés que solo entonces estén armados los delincuentes? Porque el delincuente la va a tener igual, ¿eh? O sea, lo que estás haciendo es limitar a la gente buena que se quiere defender o quiere tener una defensa adicional sobre, digamos, el ataque de los malos. Entonces, la pregunta es ¿por qué, digamos, querés beneficiar a los malos? Mirey, en este contexto, le voy a hacer una pregunta hasta si se quiere retrógrada o que se la puede preguntar un ciudadano en la esquina de su casa cuando se lo cruce. Estamos hablando de armas, de defensa, de delincuencia. ¿Qué opinión tiene formada usted respecto sobre la pena de muerte? ¿Usted cree que...? Estoy en contra. Usted está en contra. Estoy absolutamente en contra. Digo, esto es un punto... Yo le voy a dar mi fundamento teórico. Sí, sí. Si usted me permite... Digo que yo hace un momento señalé la definición del liberalismo. Sí. Liberalismo es el respeto y restricto el proyecto de vida del prójimo basado en el principio de no agresión, en el fese del derecho a la vida, a la libertad, a la propiedad. Usted toma esa definición. Así como estoy en contra del aborto, estoy en contra de la pena de muerte. Es decir, ¿por qué va contra la vida? Bien. Es decir, no hay... No hay... Aberración que alguien haya hecho como para justificar... Sí. Terminar con la vida de otro ser humano. Bien. O sea, es inadmisible. Ahora, es más, pero ahora me voy a poner más cínico, si usted quiere, en esta discusión. Vayamos a que dice la evidencia empírica. Ahora no importa, digamos, mi definición o lo que fuera, ¿no? O sea, que yo ya le acabo de dar mi fundamento moral, moral, que para mí es... Es el más valedero. ...determinante. Exactamente. Ahora digo, o sea, vamos a una cosa, digo, o sea, y lo ponemos en términos numéricos, o sea, nos quitamos todo apasionamiento, sentimiento, concepción ideológica, se terminó todo, o sea, una cosa casi brutal. Le hago, ¿qué dice la evidencia empírica? Yo le menciono el caso de Estados Unidos. En aquellos lugares donde se aplica la pena de muerte, no se modifica el delito, no tiene impacto sobre el delito. Claro. Y hay algo que es muy interesante porque se comparan estados contra estados y también se hacen comparaciones de estados que no la tenían y que pasan a tenerla. ¿Y qué es lo que ocurre cuando usted empieza a mirar las sentencias de los distintos jueces? Eran jueces de repente muy apegados al cumplimiento de la ley, bien duros, o sea, ¿y qué era lo que pasaba cuando ponían la pena de muerte? Se flexibilizaban. ¿Me comprende? Sí, 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 lo entiendo perfectamente. Es decir, lo entiendo perfectamente. Yo estoy en contra de la pena de muerte abiertamente, por una cuestión filosófica, pero además porque los números no dan. Sí, 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 sí. Sí, está claro, está claro y está perfecto. Milei, en este contexto yo le quiero preguntar, la Argentina tiene muchísimas problemáticas y problemáticas muy sensibles para la gente. Una es esta que estamos hablando, la inseguridad, por eso estamos hablando de este tema de la utilización de armas o no para la defensa ante un delincuente y también está el tema de... Pero está claro lo que hablamos recién que es solamente una arista de un problema mucho más complejo. Está clarísimo, está clarísimo, está muy claro. Por eso lo quiero llevar a este análisis. Estamos hablando de un punto muy importante que tiene que ver con la inseguridad y después hay otro punto que tiene que ver con el hambre, con la pobreza, perdón, con la inflación. ¿Usted cree que hoy la problemática del país número uno? Porque usted me dice pero son todos importantes, sí, sí, está bien, son todos importantes, pero ¿cuál es el uno? ¿Cuál es el que hay que empezar? ¿Usted cree que el gran problema de la Argentina hoy es la inseguridad o cree que el problema está en la economía? ¿Dónde cree que está la matriz de los problemas en la Argentina? A ver, yo creo que vamos a ponerlo más fácil porque digo qué es lo que la sociedad hoy está considerando como sus mayores problemas. Le diría que son tres problemas y los tres problemas están relacionados. Uno, en el tope está la inflación, después está la falta de oportunidades y después está la inseguridad. ¿En ese orden de prioridad dice usted? Pero, no es lo que digo yo, son las encuestas, son lo que dan las encuestas. Bien. O sea, es lo que la sociedad manifiesta como problemas. como problemática. Exactamente. La realidad es que el problema de la inflación es un problema que tenemos los argentinos. O sea, en general el mundo no tiene inflación. Los países que tienen inflación es algo raro. O sea, y eso tiene que ver porque desde los economistas son parte del problema, no de la solución en la Argentina porque básicamente la gran mayoría de los economistas argentinos en lugar de entender que la naturaleza monetaria y la inflación la niegan. Ahora, esto me parece como un elemento desolador, ¿no? Este primero. Porque usted dice, bueno, pero los especialistas que lo tienen que arreglar son parte del problema, estamos complicados. O sea, ¿puedo citar a un consultor que sacó recientemente una encuesta? Sí, claro, por supuesto. Si ustedes toman la última encuesta de opinión de Giacobbe, consiguió, digamos, uno de los resultados que aparece es maravilloso. Cuando usted le pregunta a los argentinos cuál es el origen de la inflación, cerca del 70% dice que es la emisión monetaria. Y no hay dudas de eso. Bueno, no sabe lo feliz que me pone que me diga eso. A ver, yo muchas veces me he peleado, me he peleado con Feletti y he descalificado a Feletti porque digo, más allá de todo lo que genera la inflación, digo, soy contador público, no soy un experto como usted, como otros analistas, pero digo, muchachos, si estoy imprimiendo todos los días, le estoy dando la maquinita y le doy la fotocopiadora, fotocopiadora, acá tengo un lío importante. O sea, no hace falta ser un experto, ¿eh? Bueno, pero yo, digamos, he empezado a dar esta pelea y me han dicho como delirante, como para arrancar, ¿no? Digo, porque justo arrancamos la nota con que, digamos, supuestamente con alguien que dice que es mi socio, me dice que es delirante, o sea, sería una cosa bastante particular, ¿no? Pero fíjense. ¿Masa es su socio? ¿O le gustaría que sea su socio? No, para nada, pero juntos por el cambio me acusa. Por eso le preguntaba. No, juntos por el cambio me acusa que Masa es mi socio o que yo trabajo para Masa. Digo, no sé, dice un montón de cosas muy divertidas, porque yo aparte les voto todo en contra. El otro día hicieron un raconto de las votaciones, el que más le vota todo en contra es usted. Aquí se dijo, soy yo, o sea, tengo la agenda invicta, le voté todo en contra, o sea, no le dejé pasar ni medio milímetro, o sea, pero, entonces, digo, esas cosas esotéricas que hacen, digamos, los que hacen las campañas de desprestigio a pedidos juntos por el cambio, pero, entonces, me acabo de tratar de delirante, o sea, es como que, imagínense que es una situación bastante particular, pero también me dijeron delirante y un montón de cosas cuando yo empecé a defender el liberalismo, cuando yo empecé en los medios a defender el liberalismo, era mala palabra ser liberal. Hoy la gente que es liberal se siente orgullosa de ser liberal. y mire, qué tema interesante, porque, a pesar de las burradas que dicen la gran mayoría de los economistas en estos temas, el 70% de la población reconoce la naturaleza monetaria de la inflación, o sea que, tenemos chances de arreglarlo. Primer punto. Segundo punto. Lo otro que, este tema le va a gustar. El segundo punto que la gente identifica como un problema es la falta de oportunidades. Esto es muy interesante porque yo lo he vivido a lo largo de la campaña y la interacción con la gente. Cuando yo iba a un barrio más acomodado venían las madres con los hijos, me abrazan, se pueden ayudar y cuál es la demanda, cuál es el motivo por el cual venían y estaban como aterradas, que se les fueran del país. la posibilidad de que se vayan del país, de hecho, una gran parte de los que están dispuestos a irse del país, si eso requiriese no volver más, no volverían. Situación muy complicada. Ahora vamos al otro lado, digamos, aquellos que pertenecen a los barrios más postergados, y eso también me pasaba, es una escena muy parecida, la de la madre viviendo llorando, pero ahora el problema cuál era, que tenía miedo que el hijo se meta en la droga y que termine muerto en un tiroteo, por decirlo de alguna manera. Claro, claro. Entonces, esto, digo, parece, digamos, hacer como que parecen distintos, pero que en realidad hay algo común, es que en el fondo lo que están reclamando es que sus hijos no tienen oportunidades, lo que pasa que uno, al haber tenido acceso a otro tipo de educación y a otro tipo de recursos, ensaya como solución se del país y el que no se puede salir del país lo, digamos, lo enfrenta llevando a cabo actividades peligrosas que podrían terminar con su propia vida. Entonces, y la contracara es porque entonces no hay oportunidades, porque la economía argentina no crece. Argentina hoy, con los nuevos datos del censo, tiene un pay per capita que es 16% menor al que tenía en el 2011, está en niveles del año 73, tiene productividad del año 50, tiene 40% de pobres, 10% de indigentes, o sea, más de 5 millones de argentinos no tienen para comer en un país que produce alimentos para 400 millones de seres humanos y el Estado le cobra al campo el 60% de lo que genera, es decir, que se llevan el alimento de 240 millones de argentinos y no hay para comer. Entonces, naturalmente, eso genera una situación muy complicada de falta de oportunidades, de empobrecimiento y además hay una situación donde se fomenta la delincuencia, ya sea desde el Estado abrazando ideas de lo que acá nosotros llamamos la doctrina Zaffaroni y haciendo, premiando a los delincuentes, premiando a los que están por fuera del formato convencional que aceptaría una sociedad que vive pacíficamente. y ahí aparece la inseguridad. Inseguridad. O sea, como verá, es un entramado complejo. Claro, exacto, o sea, estos temas, usted tiene que tener una solución integral, por eso es tan importante tener claro la visión, porque acá hay una frase que dice, es muy sabio, dice, el que no sabe lo que busca no entiende lo que encuentra. Ahora, si usted, digamos, entonces, tiene que saber qué va a buscar. o sea, entonces, yo tengo claro, digamos, qué es lo que quiero buscar, o sea, en materia de crecimiento económico, en materia de inflación, en materia del ataque a la inseguridad, bueno, ok, pero usted tiene que tener un marco analítico, usted tiene que tener una forma de ver este problema. Fíjese que yo recurrentemente llevo a una argumentación moral estructurada sobre mi visión liberal, y usted lo encuadra ahí, digamos, o sea, no sé, discutimos el tema de seguridad, entonces hablamos del principio de una agresión, hablamos de la vida, hablamos de la libertad, si queremos hablar de la inflación, es un tema de ataque a la propiedad, si vamos a lo que tiene que ver con el crecimiento, vamos a ver que detrás de eso está la agresión a la propiedad privada, entonces, pero, lo que pasa es que vosotros tiene que tener una visión sobre cómo funcionan las cosas, ahora, después usted puede estar equivocado o no, pero por lo menos tener una visión donde uno ordena. Miley, tengo que hacerle, estoy pasado, pero no me voy a privar de hacerle dos preguntas, le voy a pedir siempre con la tranquilidad y el espacio que le damos aquí, lo más escueto posible dentro de esta respuesta para poder hacerse... Si pudiera. No, lo vamos a intentar. La primera, mira, Felletti para mí ha sido de los peores funcionarios que ha tenido este gobierno, ha hecho malas lecturas, ha tomado medidas antiguas y añejas, la verdad que ese por lo menos es mi pensamiento, por el momento hasta creí que era una persona incapaz, digo, porque no se puede equivocar uno tanto, mire que yo acá en este micrófono me equivoco, no tanto, pero me equivoco, usted también al hacer se debe equivocar, pero lo de Felletti no lo he visto nunca. Le puedo dar una frase de Sebastián Bataglia. Las que quiera. Un día, en una de las definiciones por penales que gana Boca, sí, Bataglia le toca robar un penal y va a un periodista y le va y le pregunta a Bataglia, bueno, usted roba el penal y dice, bueno, los penales lo roban los que patean. Claro, claro, se equivoca lo que hace. El temano menor. se equivoca lo que hace. Cuando usted hace, digamos, se puede equivocarlo, digamos, eso no es un problema. La salida de Felletti puede hacer que se tomen medidas un poco más cercanas a acomodar algunas cuestiones económicas, Estos de los precios cuidados y estas tonterías que no solucionan nada. No, porque siguen creciendo que es un problema de eficiencia del funcionario en aplicar esas recetas. O sea, el problema son las recetas, no son las personas. Mire, hay gente que cree que el socialismo falla porque el que lo aplicó no es inteligente. Yo le puedo asegurar que usted lo pone a Albert Einstein, a John Boyne Neumann, a Alan Turing, digamos, o sea, los tipos más brillantes de la historia y va a fallar. Y algunos van a decir, no, bueno, pero porque además no son buenos, entonces usted podría ponernos a la madre de Teresa de Calcuta, vamos a ser un poco más extremos, poner el Papa Juan Pablo II que en realidad era liberal, pero supongamos que se presta eso. ¿Sí? Entonces, digo, usted ahí no dudaría ni de la capacidad ni de la bondad, pero el problema no son las personas, el problema es la idea, el problema es el socialismo. Cuando usted aplica esas ideas de represión, siempre sale mal, siempre sale mal. O sea, el problema no son las personas. Esto es el tema que Hayek trata en un libro que se llama La fatal arrogancia. Es decir, es como que decir, no, bueno, en realidad estos no funcionan porque el que lo hizo es tonto y ahora, bueno, yo odio, soy mucho mejor y lo hago bien. No, no, voy a fallar siempre. Claro. Después de la anterior nota que hicimos, hablaba con una persona sobre su crecimiento, el crecimiento de la imagen de Milley que inclusive hasta preocupa a la clase política y me decía esta persona, no importa quién, me decía, Milley ha tenido una gran virtud. Entre tantas, ha sabido leer y entender la problemática de la gente. Si sigue por esa línea, probablemente termine consiguiendo el objetivo. Yo le quiero preguntar eso, si comparte esta definición que me dio esta persona y si es usted y su crecimiento se basa a que ha entendido las necesidades de la gente y que está cerca de esa empatía que hablamos nosotros los periodistas todo el tiempo de las necesidades y que la gente necesita a diario. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que yo vivo del fruto de mi trabajo. O sea, y eso me obliga continuamente a estar interactuando con la gente. Mire, le voy a contar algo. Ayer voy a dar una conferencia. Llegué temprano, digo, porque como yo vivo en Benavides entonces y el tráfico me puede jugar una mala pasada, me tomo tiempo y cuál es la consecuencia de llegar temprano. Sí, pero mucho. O sea, lo cual es un problema. Entonces, ¿qué hice? Me fui a tomar un café en una tienda de café. Tuve que caminar poco menos de 150 metros tardé 20 minutos en hacer 150 metros. ¿Por qué cree que pasó eso? Porque habló con la gente constantemente en ese trayecto. Claro, hice más de 50 selfies y hablaba con la gente. O sea, y cuando tuve que ir a la reunión, es más, el otro día también me pasa, lo conté la otra vez a un periodista, porque justo que terminé de pasar, voy a un lugar, llegó 15 minutos antes y tenía que entrar a un lugar que era el primer piso, con lo cual había llegado al punto, ¿no? Bueno, entré 20 minutos tarde. Estaba en la puerta, no me dejaban entrar. O sea, eran selfies y hablar con la gente, hablar con la gente, o sea, y yo digo, o sea, esa interacción, yo la hago de manera directa y además la padezco cuando tengo que generar, digamos, o sea, mis ingresos para sostenerme y entonces estoy obligado todo el tiempo a valer el mercado. ¿Sabes cuál es el problema que muchas personas de la casta política tienen el cuido invicto? Nunca laburaron en su vida, no saben lo que es ganarse la vida, es decir, no saben, digamos, lo que es laburar. O sea, y yo vengo de una familia donde mi papá, o sea, alguien se rió de esto, o sea, que verdaderamente no tener conciencia, mi papá ya era muy chiquito y lo hacían hacer cosas a los tres años, ya hacía trabajo, o sea, trabajaba, a los cinco años repartía pedidos, ¿sí? O sea, mi mamá, digamos, cuando enviudó a mi abuela materna, a los catorce años salió a trabajar y era asistente en un consultorio odontológico, o sea, yo lo único que entiendo es de trabajar, o sea, entonces, y la casta no sabe qué es trabajar, porque, digamos, hay gente que toda su vida vivió el Estado, hay gente que lleva treinta años viviendo el Estado, quince años, y después dice, no, bueno, esta vez va en serio, o vamos a, digo, tanto fracaso, cuando usted fracasa una vez, dos veces al sector privado de la tercera, lo echan, acá siguen los mismos, claro, siguen los mismos, o sea, yo no sé su edad, digo, pero en el 2001, o dos mil dos, hubo, 45, ah, ok, quizás lo recuerden, 2001, 2002, hubo que se vayan todos, sí, claro, cómo no lo voy a recordar, claro, bueno, están los mismos, están los mismos, y estamos a la puerta, y estamos a la puerta de que pase nuevamente, guarda, no nos confiemos, estoy totalmente de acuerdo con usted, guarda, no subestimemos a la gente, no la subestimemos, estoy totalmente de acuerdo con usted, si no, no aparece, digamos, un caso como, el liberalismo libertario que aflora hoy con los números que aflora. Milay, siempre es un placer escucharlo, le agradezco mucho, lo mismo digo, y le agradezco siempre su profundidad, y su educación, sobre todas las cosas, porque usted no solo que hace preguntas interesantes, sino que además es muy educado, y me da lugar siempre para poder contestar, lo cual se lo agradezco muy enfáticamente. Es lo que merecen mis invitados por aceptar charlar conmigo. Muchísimas gracias, Milay. Muchísimas gracias. Que siga usted muy bien, que tenga buen fin de semana. Milay, señores, aquí en la previa Radio Mitre.